La importancia de valorar las danzas tradicionales Las danzas tradicionales son una muestra de arte de la vivencia de nuestros ancestros, reflejan los sentimientos de nuestros pueblos, que son transmitidos de generación en generación y se mantienen con el paso del tiempo. Hay distintas danzas acá en el distrito de Tantamayo, una de ellas en cada pueblo, como en Parierca, danza de Axancuy. Ayer estuvimos espectando en los bordes de Laguna de Carpa. Y la Axancuy representa al festejo, al fiestero, al hombre que hace las fiestas de santos, fiestas costumbristas. Estas danzas son utilizadas como principal atractivo de las festividades y cada celebración que hay en la región. Aparte de la música melódica y única de cada una de las danzas, también deslumbran sus trajes típicos, llamativos de cada una de ellas, así como también algunas historias y relatos cantados en la danza. Cargan una madera, una raja de madera, en señal de que están llevando la leña para la fiesta y eso está acompañado con un marco musical de pincullo y una caja. Son fiestas costumbristas y los danzantes representan a las personas que van a ayudarlo a rajar leña para que cocinan el locro, la chicha, el cuy, el chocho, todo eso. Y representan pues danza saltando. Puedo que tengan unos pequeños cambios debido a las influencias culturales que no afecten los movimientos que estos presentan. El Liceo Amante Sánchez, alcalde. El Liceo Amante Sánchez, alcalde.